Durante la bienvenida, René González Barrios, director del Centro Fidel Castro, explicó al distinguido visitante que más de 156 mil personas han visitado la institución que lleva como hilo conductor las ideas de José Martín. En otro momento, sobre la gesta libertaria de nuestro país, se le explicó al jefe de gobierno, Belorruso. Durante el gobierno de Batista fueron asesinados más de 20 mil jóvenes cubanos. En el recorrido por las cinco salas del Centro Fidel Castro, Ruz, se mostraron imágenes y objetos de la vida del comandante en jefe y de la lucha contra la dictadura, el triunfo de la revolución y la solidaridad de Cuba con otros países. En palabras exclusivas para la televisión cubana, Golovchenko señaló. La política de los países occidentales en contra de los países que siguen su camino, su propio rumbo, se puede denominarla como una política ilegal e inhumana, que está orientada a perjudiciar la vida cotidiana del pueblo. Fidel Castro, Ruz, durante toda la vida luchó contra el imperialismo. Y es de grado ver que ha creado, ha educado un pueblo que ha absorbido los ideales de la revolución cubana. Vamos a triunfar, vamos a vencer. En horas de la tarde, Golovchenko partirá hacia Nicaragua para continuar su gira por la región. Daisy Gómez, Canal Cubano de Noticias.